Madison y la materialista se encaran y se dicen todas las verdades de ya la final de la casa de los famosos Pues bueno, en esta ocasión la materialista y Madison ya se olvidaron de todo, ya son super amigas Ya regresaron a ser la amistad que siempre habían sido Ellas, eran ellas dos contra, pues sí, Aileen y contra Aleida Y ya después la materialista y Madison rompieron relación, una se traicionó a la otra Bueno, primero la materialista traicionó a Madison y ya después ya Madison dijo tú no eres mi amiga, vete por allá Pero eso no es todo, sino que sencillamente ahora sí ya son super amigas Y se dicen que en esta ocasión han pasado muchas situaciones Y es verdad, ha pasado de todo en esta casa De que se quieran, de que discuten, de que se hablan, de que no se hablan Y es normal, eso va a pasar en todas las casas Pero ahora sí la materialista y Madison revelan cómo se sintieron después de que los familiares se fueron Que le llegó una mariposa De que estas escenas son las más mejores Por ejemplo, la escena que le tocó a la mariposa a Madison Que es como de una telenovela Y la verdad, pues sí está interesante que a Madison la sigan las mariposas La verdad no entiendo, o sea, esa es muy buena suerte, muy mala suerte Pero al final de cuentas hay que ver qué pasa en esta situación por todo lo que está pasando ¿Qué opinas? Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos en un próximo video Chao, chao